Desde 2010, Conil es ciudad amiga de la infancia. Ahora, acabado el curso escolar, el consistorio ha iniciado la renovación del Consejo de la Infancia, un espacio en el que los niños y niñas tomarán parte de las decisiones que se lleven a cabo en el Ayuntamiento y que les afecte. Este año creemos que es de vital importancia de crearlo ahora, ya que ha terminado el colegio, y hay una forma también de valoración en el verano. Queremos empezar en septiembre para seguir construyendo a través de todas las ambas del municipio, que es de vital importancia y, por supuesto, de la colaboración de todos los colegios de nuestra zona y instituto, de que haya un consejo para que los niños y niñas participen y decidan de las decisiones políticas y, por supuesto, municipales que tenemos en Conil. El Consejo de la Infancia también servirá de enlace directo con los diferentes centros escolares del municipio. Los niños menores de 16 años podrán formar parte de este órgano haciendo llegar su solicitud al Ayuntamiento a través de los colegios y de los propios tutores. Desde el consistorio de Conil se ha dado a este asunto una especial atención para escuchar también a los ciudadanos más pequeños.